Cuando te desahogas con un gol de Junior, después de tanto sufrir... ¡Leider, qué golazo! ¡Gol! ¡De Junior! ¡Rogiblanca! ¡Oh! Esto sí fue sorpresa, señoras y señores. ¡Qué tremendo golazo se acaba de mandar Leider Berrío! Acaba de ingresar la primera pelota que toca y la mete al fondo de la red. Y Juan Danetra tenía razón. Lo ganaba Junior. Lo veía ganador. El pase de Cariaco y el tres dedos tremendo de Berrío. Van a colocar la ajustada al palo de la mano derecha del portero Vargas. Y ya gana. Gana el equipo rojiblanco. ¡Gana Junior! ¡Para que sigamos creyendo! ¡Para seguir vivos en los ocho! ¡Junior tiene uno! ¡Tolima cero! ¡Coméntalo! ¡Juan Danetra!